El turismo mundial está cifrando las esperanzas de recuperación en el 2022, después de sufrir un fuerte retroceso debido a la pandemia del COVID-19. Pero este ritmo se ha visto paralizado por la variante Omicron, que desató un dilema para los países, que no sabían si flexibilizar los requisitos de ingreso a los turistas o volverlos a endurecer. Gradualmente Centroamérica está optando por el primer camino. La senda de la recuperación en enero se vio afectada por la aparición de la variante Omicron y, en consecuencia, la reintroducción de restricciones para viajar en diversos destinos, advierte la Organización Mundial del Turismo. Centroamérica avanza a un mejor ritmo que el promedio mundial, pero queda mucho camino por recorrer, pues todavía recibe el menos 48% de turistas que antes de la pandemia. El Salvador derribó las barreras sanitarias para admitir a los viajeros, es decir, que no solicita ni cartilla de vacunación ni pruebas. Así lo reportó la Dirección General de Migración y Extranjería. Por su parte, Costa Rica, desde el 1 de abril, derogó las disposiciones migratorias temporales relacionadas con el COVID-19. Esto significa que los extranjeros ya no necesitan contratar un seguro médico con cobertura de COVID-19, ni tampoco llenar un formulario epidemiológico. Panamá, sin embargo, acepta los certificados de vacunación con esquema completo, cuya última dosis haya sido 14 días o más de la fecha de viaje, según las autoridades panameñas. En caso de lo contrario, los interesados en entrar al territorio deben presentar una prueba de PCR o de antígeno con un máximo de 72 horas, mientras que los menores de 17 años están libres de presentar el examen si viajan acompañados de un adulto. Guatemala, por su parte, pide a los que quieran ingresar al país carnet de vacunación con esquema completo, prueba de PCR o la de antígeno. Estas últimas negativas y tomadas 72 horas antes del ingreso. Honduras solicita antes de entrar o salir de su territorio un prechequeo migratorio y la fecha de vigilancia epidemiológica, ambos en líneas de las 72 horas previas al embarque. Sin embargo, este país centroamericano aplica requisitos adicionales a los nicaragüenses. Por ejemplo, pide la hoja de control con siete días de anticipación. Además, un oficial de migración responde a la solicitud, ya sea autorizándola o denegándola. En el caso de Nicaragua no da validez a los certificados de vacunación del COVID-19, solamente a la prueba negativa del COVID-19 del tipo PCR, realizada en un periodo de 72 horas antes del ingreso al país. Si los viajeros tienen ciudadanía asiática, africana o de algún territorio de Oceanía, el periodo de vigencia se extiende hasta las 96 horas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.